¿Es necesario saber qué? ¿Qué es la base? ¿Qué es la base? ¿Qué es la base? ¿Qué es la base? Gracias por ver el video. 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 Ok, pero ahora expliquemos el despeje. Tendríamos que poner primero presión 2 que es igual... Vamos, escríbalo, escríbalo. Eso es importante. Es igual a presión 1 por 2 sobre 1. ¿Ya? Ok. Lo que hizo Neusa lo hizo directo, pero siempre encuentro que estamos explicando, tratar de llegar a explicarles el porqué ponemos aquí 1.140. ¿Qué representa eso? Y eso es lo que nos pedía. La presión final. ¿Estamos de acuerdo a 6? ¿Estamos de acuerdo? La presión final. La presión final. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien?